Que lo bendiga más. Cuanto estamos alegres hermanos. Yo estoy alegre hermanos, tengo un gozo muy grande en el corazón que Dios ha hecho conmigo y quiero compartirlo con ustedes. Amén. Y antes de compartir lo que quiero compartir, quiero leer un versículo de la Biblia que se encuentra en la primera de San Luis César, capítulo 5, versículo 18. Lo leo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Te doy gracias Señor hermanos primeramente porque me tiene aquí parado frente de ustedes y antes de pasar yo le pide al Señor si esta es voluntad pues voy a pasar. Voy a certificar hermanos sobre que Dios ha hecho mi vida. Amén. Aproximadamente un año hermanos yo pedí oración porque tenía un dolor en la pierna. Si alguien se acuerda. Pedí oración porque me comenzaba a doler la pierna derecha. Cuando yo dije eso ya la semana comenzó peor y tuve que ir de emergencia al hospital y ahí me dijeron que lo que tenía y era el nervio asiático. Si alguno lo ha tenido pues sabe cómo es el dolor. Entonces sabe cuál es tanto el dolor del nervio asiático. Durante todo ese tiempo hermanos el doctor me dio pastillas. Me dijo que tenía que caminar media hora todos los días en las tardes. Tenía que salir a caminar. Hice todo lo que el doctor me dijo y aun así el dolor seguía. Y fui con otro doctor y solo me dieron pastillas y el dolor seguía. Y después ahí ya no quise tomar pastillas. Dije al señor que me sanaba pues compré muchas pastillas para el dolor y nada. Entonces me acordé con aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Cuando decía si tan solo tocaba el borde de sus mantos porque sería sano. Y aun así hermanos la fe de uno cuando está pasando por una prueba mengua. Pero siempre está el espíritu dentro de uno. Y le doy gracias al señor hermanos porque aproximadamente un mes una hermana que va a la iglesia donde van mis hermanos me dio una medicina y yo sé que esa medicina no era para mí no que era para mi hermano. Pero cuando Dios sobra en manos uno ve la mano de Dios ahí. Y esa medicina era para mi hermano y realmente esa medicina me lo dieron a mí. Me fui a inyectar ese día, fue el 10 de agosto, me acuerdo la fecha, el 10 de agosto que tuve una cita también al consulado de Guatemala ese día. Me inyecté hermanos, me dijeron que si tenía que inyectarme esa inyección que tenía que hacer reposo por cuatro días. No tenía que salir ni a caminar, nada, ni manejar, tenía que estar acostado por cuatro días. Entonces, hice como la hermana me dijo y le doy gracias al señor hermanos porque Dios usó esa inyección y Dios me ha sanado de todo el dolor hermanos. Estoy sano en el nombre del señor. De ese día hermanos que yo me puse la inyección ya no he sentido nada de dolor hermanos. Se me ha ido el dolor y yo sé que Dios usó esa inyección como un medio para que yo fuera sano hermanos. Y le doy gracias al señor por cada uno que estuviera orando por mi salud. Le doy gracias al joven que también que el primer día que él supo que yo estuve de esa enfermedad todos los días me estuvo llamando que cómo seguía, cómo estaba con el dolor. Le doy gracias por ese joven porque realmente hermanos sin conocer a uno ahí están las personas llamando cómo estamos. Le doy gracias por ese joven reforzado que Dios lo bendiga donde quiera que vaya que siempre el señor la acompañe. Y le doy gracias también por mi pastor que siempre ora por los enfermos antes que termine el culto porque no todos los pastores oran por el miembro pero doy gracias por el pastor que Dios ha puesto en esta iglesia y es mi pastor y seguiré aquí hermano hasta que Dios quiera que yo esté en esta iglesia. Y le he compartido a este hermano porque yo sé que lo que Dios hace en uno hay que compartirlo porque a veces no creemos por así, a veces tenemos que creer por hechos hermanos porque yo les digo hermanos que cuando yo estaba pasando ese proceso de nervios asiáticos no podía ni dormir, nada ni trabajar pero le doy gracias al señor porque me ha sanado hermano ya no tengo nada de dolor, yo antes no podía ni pararme bien porque sentía mucho dolor pero le doy gracias al señor porque ya llevo mas de un mes sin ese dolor hermanos he trabajado bien, no ni un dolor y le doy gracias al señor porque solo Dios lo puede hacer, amén así que Dios lo bendiga hermanos y quería compartir esto para la gloria del señor, amén Dios lo bendiga, se deja con nuestro hermano César con nosotros. Dios lo bendiga, se deja con nuestro hermano por la sanidad que el señor ha hecho donde el maestro llega que sucede, milagros suceden y donde le creemos al señor algo va a pasar en nuestras vidas. vamos a ir al tercer especial, a tu hermano Carlos Guevara, hermano ella la ramos traen ofrenda a nuestro Dios solo ellos saben que traen pero nos vamos a gozar con nuestros hermanos porque estamos en el lugar donde solamente hay gozo, alegría y regocijo el mejor lugar, amados hermanos, que podemos elegir en nuestras vidas estar en la presencia de Dios, la palabra dice que instruye al niño en su camino cuando fuere viejo no se apartará de él un fruto que Dios ha hecho en mi vida porque mis abuelos me llevaron a la iglesia cuando era niño aunque nunca acepté Cristo pero ahora estoy aquí porque ellos me enseñaron cuál era el camino cuando era niño y así amados hermanos vamos a dejar nuestros hermanos y así amados hermanos